Bienvenido al último capítulo de este curso. Aproximadamente no sé cuántas horas dure porque tengo todavía trabajo que hacer con la edición de dejar las partes más importantes, de tratar de hacerlo lo más claro posible, pero creo que es un curso bastante interesante en el aspecto de que aprendimos varios elementos. Cualquier cosa te estoy mostrando en mi pantalla, mi Twitter, arroba José de Luján, facebook.com, diagonal José de Luján, y vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos trabajado en el curso. Vimos la parte de los fragments, aprendimos a utilizar los fragments de forma dinámica en nuestra aplicación, pero también vimos los estáticos con un ejercicio. Vamos a ver también, bueno, vimos la comunicación entre los fragments, cómo es que se hace, creamos y desarrollamos nuestras interfaces para la comunicación entre estos fragments, hablamos de un elemento que es el RecyclerView, que este se incluye como un elemento del Material Design, aprendimos a cómo se coloca un OnItemClick y un OnLongClick, o sea, detectamos un clic largo y un clic normal, por decir, en el RecyclerView, que ya sabemos que no viene con tal, o sea, no hay forma de hacerlo, tenemos que usar un adaptador, que nosotros aprendimos a decidir y a crear nuestros adaptadores. También utilizamos el ListView, que a lo mejor es uno de los elementos más usados, ese podríamos decir que a lo mejor es el que menos examinamos durante el curso. También utilizamos el FluttingActionButton, que es el botón también de Material Design, ya muy conocido. También creamos nuestro cuadro de diálogo para la comunicación con el usuario, utilizamos unos OnClicks en los diálogos también para manipular, agregamos EditText, también por ejemplo ahí se me fue, puedo agregar un EditText, vimos cómo editar un diálogo, una ventana de estas. Luego vimos el SQLite como tal, aprendimos a crear nuestra base de datos desde un SQLiteManager. Luego vimos la parte del Helper, creamos nuestro Helper para manejar nuestra base de datos SQLite y utilizamos de SQLite las instrucciones de Insert y Delete, también agregamos y borramos elementos y finalmente entendimos la parte del cursor. Vimos que si queríamos almacenar unas consultas que hacíamos, el dato, digamos, por defecto que nos sirve en Java y en Android es el cursor y utilizamos un cursor para irnos trayendo los datos. Todo esto es lo que vimos a lo largo del curso, por eso decía que sí vimos bastantes cosas. En realidad, estas cosas se pueden aplicar por separado para diferentes eventos, es cosa de que utilices tu imaginación. Te agradezco mucho por haberte apuntado al curso, por haber participado. Cualquier duda, sugerencia o comentario, como comentaba, ahí están mis datos de contacto y hasta pronto. Y no lo olvides, estás en Código Facilito.